... Así está Vélez, el equipo del Tigre, Ricardo Ganeja, que tiene a estos 11 titulares. En el arco con Barubero. En el fondo, la línea de 4 integrada por Cubero, Domínguez, Ortiz y Papa. En la mitad de la cancha. Tres mediocampistas para Augusto Fernández, Canteros, Cabral. El enganche para David Ramírez. Y adelante la dupla ofensiva más importante que ha tenido el campeonato argentino en los últimos dos torneos. Martínez y Silva, el equipo de Gareca y el profesor Néstor Bonillo. Así forma Bumfeld. Aquí están los 11 del taladro. El equipo de Gallego Méndez con Luquetti en el arco. Línea de 4, Ladino, Dos Santos, Víctor López y Bustamante. Los dos mediocampistas centrales, Carboni y Acevedo. Abierto por derecha Jonathan Gómez, por izquierda el Uchans. Y adelante la dupla que hoy conformarán el paraguayo Achucarro y Hernán Rodrigo López. El equipo de Sebastián Méndez ahora en la preparación física. Ya no está el profe Macaya, es Sergio Sechovski. Sí, sí, claro. El árbitro es Pablo Díaz. ¿Junto a quién está Díaz, Javi? Primer asistente, Yamil Bonfá. Segundo asistente, Francisco Noguera. El árbitro suplente, Juan Ledo. Relojes a cero. Y ahora sí, ya juegan Vélez y Banfield. Allí está Jonathan Gómez. Peleaba y perdió, perdió con Ramírez. Aquí está, le dio el mago. Arriba, puede pasar. Le comienzo se a que de arco. Intentó el derramayo, le pegó Ramírez. Suplentes en Vélez, por favor. El arquero Montoya, Tobio, Díaz, Bella, Cerro, Franco y Ramírez. Mientras tanto, allá con Méndez. Estos suplentes, Willy. Santillo el arquero. Delfino, Broghi, Barbaro, De Sousa, Quinteros y Maximiliano Lazo. Bueno, Broghi, otro ex Vélez. Otro ex Vélez. 82 partidos jugó en Vélez y un gol. Y Martínez. Y adelante Silva y allá Fernández. La va llevando el burrito. Qué bien que la hizo Martínez. Sigue Juan Manuel por acá Silva. Sigue Martínez acá Silva. ¿Será? Aquí está Silva. Arriba. Arriba la tiró Silva. La armó toda, toda Martínez. Tiro de esquina. Martínez. Marcado por Achucarro. Lo toma Achucarro. Había falta que siga Díaz. Aquí está Cabral. Perdió por el ladino. Cae la pelota en Cabral. La lleva Alejandro. Tocó para Papa por abajo. Muy buena para Martínez. Va Martínez. Llega a Papa. Y penal. Sí, señor. Hay penal para Vélez. Se nos llevaron a un puesto a Papa. ¿Quién fue? Dos Santos. Esta es la sensación que tengo. A primer golpe de vista. Que es la que juzga Díaz. Que además está mucho más cerca. Que es la que juzga. Se cruza Díaz. O se cruza. Se cruza Papa delante de la carrera de Martínez. Mirá. Hasta lo estorbó a su propio compañero. Se le lleva opuesto. No lo toca. en esta acción me quedan muchas dudas en esta acción porque en todo caso si lo saca, lo saca con el cuadro la carrera de Silva mano a mano con Luquete ahí va Silva a ver Silva ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 de Vélez! 23 minutos primera parte impactó Silva Garabélez frente a Banfield 1 a 0 de penal Santiago Silva para no dudar le apuntó a la cabeza y allí le tiró correte porque a ver si hay invasión no, en todo caso si hay invasiones de los jugadores de Banfield con lo cual como fue gol se convalía y a sacar del medio lo necesitó con un penal con muchas dudas y que queda para la discusión pero Vélez era más que Banfield desde los 10 minutos que el equipo del taladro ya no hacía pie le había robado la pelota Vélez acomoda levantará Cebedo va a buscar por arriba el empate Banfield 26 minutos llevamos allí está Sebastián Domínguez con Rorro López con Víctor y está Ortiz le pegó a Cebedo segundo palo llega arriba Dos Santos Barubiro peleaba Canteros Augusto Ramírez ya fue Canteros le va a pegar le dio Ramírez Saquevierco ya está el U-Chance Le hizo bien pasó Gómez le va a pegar le dio Luchan con la menos hábil con la derecha casi casi para Banfield tiro de esquina impactó el U-Chance ahí está Banfield por el empate estamos en el final de la primera parte 43 minutos ahí está va Cebedo Barubiro córner tiro de esquina para Banfield Cubero buen anticipo le cae a Augusto sigue abriendo el continuado con Cubero Silva en el área también está Augusto viene en centro ahí está Ramírez ¿dónde pasó? Marcelo Saque de Arjo ya están jugando la segunda parte Cantero sale Vélez con Cantero va la pelota para Silva está habilitadísimo a ver si arranca con el segundo y está Silva arriba Santiago Saque de Arco Ramírez al piso sin contacto a Chucarro bien Cantero Augusto pasó Bárbaro frente al U-Chance va Augusto aquí está Ramírez un golazo tiro de esquina los manotazos Luquete bien Luquete tiro de esquina lo tuvo Vélez era de Ramírez creo que terminamos de ver la jugada mejor concebida del partido como la vienen trabajando desde la mitad de cancha el pase preciso de Augusto Fernández milagrosa salvada de Luquete tras el toque de Ramírez se viene el córner justamente de Ramírez afuera del área Augusto Fernández y Cabral a buscar el cabellazo por Tiz Domínguez va Domínguez a que está Tiz gol gol 6666 de Vélez gol de Vélez de Vélez Fernando Ortiz de cabeza lo gana Vélez 2 a 0 4 minutos segunda parte aquella jugada de comienzo de segundos de haber sacado del medio Vélez y haber dejado a Silva cara a cara con Luquete pareció una premonición 4 minutos Vélez lo metió lo acorraló a Banfield en su arco después de la mejor jugada del partido elaborada por el conjunto de Liniers vino este córner muy bien ejecutado por Ramírez Ortiz anticipa gana de cabeza pone el 2 a 0 Cantero se equivocó Cantero a Chucarro por acá López no lo vio a Chucarro aparece Gómez le quedó a Chucarro le pegó a Chucarro se desviaba en Ortiz tiró de esquina ahí córner para Banfield marca recupera Ramírez va la pelota para el burrito atención luces altas para el siguiente ahí está Juan Manuel va Martínez va Martínez lo barriando sobre un costado López sigue Martínez que lindo centro está Silva y está le va a quedar a Silva Luquete enorme en dos tiempos Luquete López Acevedo intenta Banfield ahora Chucarro la baja para Jonathan Gómez la tiene Gómez pasó en la marca Cabral la tiene ahora Banfield a Chucarro va frente a Papa pasó a Chucarro Acevedo le marcaba la diagonal Rorro López pelota para Gómez ahí está viene el descuento Gómez cerca muy cerca Banfield Cubero allí está el capitán Fabián la tiene Cubero tiró para Martínez Augusto el burrito la lleva el burrito sigue Martínez tira para Ramírez que es solo esta Papa para Ramírez que es solo que esta Papa le va a pegar le dio Ramírez cerca muy cerca apenas ancha saque de arco parte el zurdazo del Santa Fe sino la mete Papa ahí arriba Ortiz no lo van a marcar no lo vieron tampoco en esta Marcelo solo solo Ortiz era era el tercero ahí está Billa qué linda bola para Martínez está habilitadísimo sale Luquete Luquete solo por Luquete no llegó Martínez al tercero Carboni jugó la vida el arquero arranca Martínez luces altas ahí está el burrito a la izquierda Ramírez a la derecha Silva va Ramírez va Ramírez Silva viene Silva pegó en el palo pegó en el palo gran jugada Martínez Ramírez Silva era el tercero ¿no? segunda modificación Inmélez ingresa con la 20 Guillermo Franco deja la cancha con la 23 el uruguayo Santiago Silva Bustamante ya con todas las modificaciones Banfield la falta de Franco sobre Bustamante un agarrón amistoso ¿no? el de Banfield sí ahí está lo toma de la camiseta Bustamante recién le gustó perdóname no llegaba a Chucarro se quedó pidiendo falta Domínguez en el rebote va a buscar otra vez el chico Alejandro Barbaro Domínguez Augusto pisa Augusto pierde con Barbaro a Chucarro habilitado está Barbaro rebote Barubero se la quedó Barubero picante Barbaro sí señor toca para Bustamante ahí está Bustamante atrás Carbón y antes Gómez le va a quedar a Jonathan Gómez gran derechazo le pegó Gómez saque de arco Canteros la pide allá Ramírez acá está Augusto pelota para Canteros la tira para Franco se metió Jonathan Ramírez ahí está Franco solo Martínez solo Martínez será del burrito ahí está el burrito en el rebote va Ramírez ahí está Ramírez Góol Góol de Vélez sí, sí, sí de Vélez la primera entró aquella la del burrito Martínez lo gana Vélez 3 a 0 y ahora sí de tanto ir a buscar de tanto tener situaciones claras muy bien la hizo Guillermo Franco el remate que pica muy bien Yamil Bofa picó detrás de la línea en su totalidad a Chucarro aquí está Chucarro va Chucarro va Banfield por el descuento llega Chucarro pelea Barujero se la quedó el arquero sí, Merce a Chucarro que ahora pelea o discute le protesta al árbitro que me parece que lo va a molestar sí primero en Banfield aquí está el gol a ver el remate de Martínez la penota que pica detrás de la línea Yamil Bofa que lo marca no duda sale corriendo a la mitad de la cancha y marca el tercer gol el 3 a 0 de Sousa Ortiz recupera Banfield y va con de Sousa la quiere Gómez le dio de Sousa Barujero corre la última la última será para Banfield a pegarle dos ombuds a pegarle a pegarle dos ombuds a pegarle a la línea Víctor López dos actos y Bustamante los grupos son de Barujero ahí está se viene el córner saca de cabeza Martínez cuando el árbitro Pablo señala la mitad de la cancha ha ganado Vélez si Javier estamos ahora con el burrito Martínez cambian los nombres pero Vélez sigue siendo el mismo si la verdad que se fueron dos jugadores muy importantes pero el equipo se mantiene la idea de jugar es la misma llegando a refuerzos muy importantes y bueno creo que el equipo no se olvidó de jugar había que levantar un poco la imagen después del partido contra Godoy Cruz obviamente la primera fecha igual merecimos ganar fuimos más que Godoy Cruz pero bueno arrancamos contra un rival que el semestre pasado perió palmo a palmo hasta el final con nosotros que es uno de los principales candidatos para este torneo porque también mantuvo la base y bueno y por suerte pudimos sacar un empate y hoy ganamos el local que sabemos que hace ese fuerte ¿sentiste que mostraron algunas cosas del Vélez campeón? eso como pelato nos olvidamos que ya salimos campeones arrancamos de cero tenemos la misma ambición que cuando arrancó el semestre pasado y bueno por suerte ganamos el local que es muy importante muchas gracias Burrito Martínez ganó Vélez 3 a 0 ante Banfield chau chau gracias que ya salió que ya salió que ya salió Gracias.